Caminando con Carlos Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Amiga o amigo de Venezuela Cuénteme algo Cómo están las cosas ¡Nombre! Amparo Cedero Amparo, ¿dónde estamos? Estoy ubicado aquí en la de Marros Estoy buscando una casa para mi hijo, yo tengo Dios mediante Ahora para los suyos, los suyos próximos, sus hijos Mira, a ver acá, porque vino tu voz por allí Estamos entonces ahorita en el Juan El Juan Brocio De la parroquia Miguel Peña El municipio Valencia Y aquí estamos pues, ¡Transporte Público! Nada, ahora pregunto yo ¿Cuántos vecinos están ocupando ahorita Esta área de terreno? Todos ¿Cuántos vecinos hay aquí en total? Ah, no sabemos, no hemos hecho censo No han hecho censo Empecemos por un número aproximado pues 50 familias, 100 familias No, yo creo que es largo Largo, largo, largo ¿No? ¿Cómo está ese café hermano? ¡Sabroso! Amén, caramba, Dios te bendiga Mira, yo te pregunto a ti entonces ¿Esta es la casa de tu familia? De mi hijo Vamos a verla pues Aquí está tu hogar Aquí tú vives Sí, aquí están los niños Por el piso aquí de tierra, pegadito Aquí le metimos una alfombra Señora, ¿cómo estás? ¿No la vi? ¡Bien! Amén Amén Mucho gusto, permiso Ahí lo tienes Don't forget to watch up ¿Qué dices? Lávate tus pies Así es, eso es lo que dice ¿Cómo estás amiga? Bien Mucho gusto, Carlos Lozano Dios mediante Y este es tu hogar Sí, este es mi hogar Tú estás aquí Sí Esta es la cama de tus niños Y la de tu marido Sí, esta es la mía Y aquí el amor fundamentado Que constituye primeramente el hogar Esa es la base, la piedra fundamental de un hogar Para que estos niños, para que estos niños como tú papi Puedan crecer sanamente Sí, hombre Con el amor de tu mami y tu papi Y este es tu hogar que tú has constituido aquí Techo de zinc, pared de zinc Y aquí está closet, cuarto, todo, televisión Esto es un todo en uno Pero aquí están constituidos Con la esperanza de lograr un hogar Nosotros abogamos por el hogar de los venezolanos Y de las familias más desprotegidas y pobres Como el caso de ustedes Dios mediante Porque esto es pobreza Sí, sí Así como estamos Por ese extremo Falta el techo, el hogar Pero algo que me preocupa muchísimo Jané Nieves, Jané Hola Bienvenida Jané Jané Esas torres Las líneas de cable están arriba de nosotros Sí Es lo que yo veo que es un peligro O sea Yo considero que aquí tenemos Que tomar un poquito de conciencia Cuando jueguen Si bien es cierto Si bien es cierto que tenemos la necesidad de vivienda No es menos cierto que no podemos poner en peligro nuestra vida Ni la de nuestros hijos Los más amados que tenemos Entonces tenemos que ver No solamente la propiedad de la tierra Porque ya sabemos que son tierras de vida Pero estas torres me preocupan Me llamó la atención Y por eso andamos en eso Y decimos ¿Cómo? Debajo de las torres Entonces ¿Cómo han visto ustedes? ¿O esto de ustedes lo han tomado? Esto lo hemos tomado Y parece que alguien Estuvo una iniciativa Que van a reunir Pero aquí estamos esperando Esto está sucediendo ahorita En la entrada Esto es muy sencillo En toda la ruta principal Del Juan Germán Brocio Específicamente Santa Obvigia Pero debajo de las torres Sí De las torres Aquí estamos Una cantidad importante de familias Porque mira Eso se extiende para allá Y cantidad y cantidad de familias hay allí Importante entonces Recogida la problemática La denuncia está Para seguir constituyendo más programas Ahora que vamos a empezar a caminar este sector Yo le voy a preguntar a ustedes aquí ¿Aquí hay unión? ¿O no hay unión? Vamos a ver si es verdad que aquí hay unión Póngame la mano aquí, caramba Póngame la mano aquí Porque padre y niño Así, papá En unidad Confíen en eso Es que se construye un país grande en unidad Porque en la unión Más nada que hace tú aquí Porque en la unión está la fuerza Porque la fuerza está en la calle Con mi cámara yo voy grabando Y dejándole usted que hable Cuida de tu programa que yo veo todos los días Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano Inspírate Caminando con Carlos Lozano Más nada